La buena salud emocional no es solo la ausencia de problemas de salud mental. Estar mentalmente o emocionalmente sano es mucho más que estar libre de la depresión, ansiedad u otros problemas psicológicos. La salud mental y emocional se refiere a la presencia de características positivas como autoconfianza, gusto por la vida, alta autoestima, capacidad para lidiar con el estrés y recuperarse de la adversidad, para reír y divertirse, para construir y mantener relaciones satisfactorias y flexibilidad para aprender cosas nuevas y adaptarse a los cambios. Estas características positivas de la salud emocional permiten participar en la vida plenamente a través de actividades significativas y relaciones sólidas. Además, esas también ayudan a hacer frente a retos y tensiones de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!